Deportes para todos. En este primer año creamos la red municipal de escuelas deportivas, donde nuestros niños, jóvenes y adultos inician o perfeccionan su deporte favorito. Escuela de béisbol. Escuela de tocho bandera. Escuela de boxeo. Escuela de halterofilia. Escuela de tenis. Escuela de softball. Hoy la ciudad de todos tiene rumbo. Primer informe de gobierno. Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal.